Y esto es la fama en un minuto. Yvonne Montero presentó su disco, se pisó parte del vestuario y se cayó de pompa. ¡Qué pompazo! Platanito demanda a Marcos Valdés por acoso. Por la forma en que lo hizo, porque él ya empezó escribiéndome como si fuéramos amigos. De hecho yo conocía a Marcos Valdés, o lo conozco. Pero de repente se le alocó la hormona y empezó a mandarme ya fotos de las nalgas, ya completamente desnudo. Y pues ya no me pareció. Al principio lo eliminé, luego me dio coraje, lo volví a aceptar. Y lo hice públicamente en mis redes sociales, porque tenemos muchos amigos en común. Y entonces de mis redes sociales es donde la prensa sacó la nota. Y después intervino su papá, el loquito Valdés. Entonces cuando el loco Valdés defendió a su hijo, fue cuando mejor quise asesorarme legalmente. Mejor quise poner un antecedente ante la autoridad, por si me querían voltear el problema. Fabiola Campomanez dice que la nalguió a un taxista mientras caminaba. Escúchala aquí. Y yo traía una falda entallada, que pues ya saben que yo tengo mis curvas. Y un taxi me venía, o sea, venía diciéndome de cosas al lado. Y es horrible, ¿no? Que te vengan diciendo, que mamacía, o sea, depende cómo te lo dicen. Y con el morbo con el que te están mirando, creo que no se vale. Creo que el que tú puedas, tú puedes vestirte como tú quieras, ¿no? O sea, no se vale que, ay, porque es que andas embarrada o porque traes la minifalda. ¿Y qué? O sea, que no me puedo sentir a gusto con mi cuerpo. Tiene que venir alguien a, o sea, porque sí, sí es ofensivo. Si te empiezan a decir cosas. Y el señor no le bastó eso. Se paró más adelante, se bajó del taxi y fue a agarrarme las pompas. ¿Qué le hiciste? Ay, yo nada, estaba tan asustada que yo nada más me quedé así, así, gritando. Y mi amiga sí le pegó. Gracias a Dios venía con una amiga y mi amiga le pegó. Pero es que, de verdad, a veces no respondes. Uno a veces dice, pues voy a responder, le voy a pegar, lo que sea. Pero no, no respondí.